Me presento, soy Mateo Echavala, Capitán de Minden y para mí House Mallinckrodt es un espacio que nos brinda el colegio donde podemos pensar y desarrollar actividades en las cuales todos juntos, como familia Mallinckrodt, disfrutemos la pasemos bien un rato y por qué no, nos conozcamos un poco más y cuando me eligieron como Capitán, sentí un entusiasmo muy grande por aportar desde mi lugar a esta buena causa. Hola, soy Joaquín Andrius, el vicecapitán de Minden. Quería contarles que me sentí muy emocionado cuando me dijeron y por eso quería agradecer a todos mis compañeros de sexto. Mi nombre es Aminatel Rachman, estoy en Sextos Sociales, soy el Capitán de Caridad de Minden y nada, para mí House Mallinckrodt siempre fue un lugar, una oportunidad, capaz un espacio donde uno, más allá de lo académico o de lo institucional, puede desempeñarse y mostrar otras actitudes, otras fortalezas que uno tiene. Así que nada, para mí es una re-oportunidad y hay que aprovecharlo, más allá de representar un color y la responsabilidad que conlleva y capaz el sentido de pertenencia y identidad, que es importante tenerlo, creo que forja muchas fortalezas en cada uno. Así que nada, por el hecho de que sea el Capitán de Caridad de Minden, me alegra mucho ya por el hecho de que mis compañeros me hayan elegido, así que nada, es un honor y nada, más allá de la pandemia y esta oportunidad, esta situación, hay que seguir luchando desde casa y nada, fuerza. Hola, soy María Solagüero y soy la Capitana de Deportes de Minden. House Mallinckrodt para mí significa familia, amor y respeto. El colegio es mi segunda casa, es una familia en la que todos están para el otro y nos invitan a crecer de la mejor manera. Es donde aprendí muchísimas cosas y sé que siempre puedo encontrar a alguien que me ayude y que me apoye cuando lo necesito. Al ser elegida, sentí mucho orgullo y felicidad, ya que después de varios años en el colegio, me emociona poder representarlo en mi casa House Mallinckrodt. Estoy muy feliz y agradecida de que me hayan elegido para cumplir con este rol. Hola, soy Olivia Valles, soy Capitana de Aquigran. House Mallinckrodt para mí significa un momento para pasarla en familia, como un gran equipo, para pasarla bien y para tirar todos para el mismo lado. Que mis compañeros me hayan elegido es una linda responsabilidad. Hola, yo soy Marta Uichera, la Vice Capitana de Aquigran, mi casa. Y les quería contar que cuando me enteré de que yo era Capitana, me sentí muy orgullosa y muy feliz de que me hayan elegido. Y con mis familias estuvimos muy felices y les quería decir que los extraño mucho y al colegio también. Bueno, ¡chao! Hola, soy Isabela Bienesalvi y soy la Capitana de Caridad de Aquigran. Para mí House Mallinckrodt significa la unión de familia hacia el colegio. Cuando vi que había sido elegida como una de las capitanas, me sentí muy feliz y orgullosa de haber sido elegida, tanto con el voto de mis compañeros como el de mis superiores. Hola, soy Tommy Lambert, pertenezco a la casa de Aquigran y fui elegido como Capitán de Deportes de esta casa. La verdad que haber sido elegido para esta Capitanía es un orgullo para mí. Y bueno, a pesar de que la cuarentena no permite hacer muchas cosas, es un reconocimiento muy lindo. Bueno, yo soy Ezequiel Durídez Alcobendas, Capitán General de Paderborn y para mí House Mallinckrodt significa un montón de cosas y refleja a la perfección los valores que transmite el colegio. Nos ayuda a crecer y a superarnos todos los días como personas en todos los aspectos humanos y también a fomentar los vínculos entre los más grandes y los más chicos, haciendo que todos participen y se vean involucrados en las actividades de cada casa, acortando a aquellos que les hace especiales a cada uno. Por todo esto, por que House Mallinckrodt es algo tan importante para el colegio, sentí mucho orgullo cuando me eligieron Capitán de Paderborn, porque significa que mis compañeros y los directivos confían en mí para esta tarea tan importante. Y por eso también siento mucha responsabilidad de guiar a Paderborn y me voy a esforzar todo lo posible para poder hacerlo. Hola, soy Lautaro Plandolit, Vicecapitán de Paderborn. Cuando me nombraron Vicecapitán significó mucho para mí. Supe que muchos de mis amigos me habían votado. Significó que tenía una nueva e importante responsabilidad, la que tengo que aprovechar para divertirme y pasarla bien con mis amigos. Me llamo Milagros Fiel y soy Capitán de Calidad de Paderborn. Para mí House Mallinckrodt es lo que une al colegio como familia y es aquel lugar donde nos podemos ayudar y acompañar entre todos. Al ver mi nombre en el video, sentí mucha felicidad y orgullo de saber que mis compañeros y mis superiores me veían de forma digna para cumplir un rol tan importante. Hola, yo soy Franco Amado, Capitán de Deportes de Paderborn y para mí House Mallinckrodt implica la posibilidad de una competencia amistosa con mis amigos y compañeros y el haber sido elegido la verdad me da una gran felicidad ya que me hizo pensar que no solo mis compañeros, sino también los directivos y las hermanas piensan para mí para estos puestos. Hola, soy Julieta Nollias Cresto, soy de Paderborn y fui elegida Capitana General de Deportes. Bueno, para mí House Mallinckrodt es como una segunda casa. Voy al colegio desde Sala Blanca y todo el tiempo que pasé ahí formé una parte muy importante en mi vida no solo por las amistades que hice, sino que también porque el colegio me ayudó a ser mejor persona. Y bueno, la comunidad Mallinckrodt para mí es un lugar donde siempre te puedes sentir seguro y siempre vas a encontrar alguien que te apoya en lo que necesites. Y bueno, cuando me eligieron, más que nada sentí orgullo y emoción y fue lindo sentir que te valoraron y que me tuvieron en cuenta para representar el colegio. Mi nombre es Juan Martín Pagneri, soy de la Casa de Paderborn y mi rol es Capitán General de Caridad en todo el colegio. Lo que siento, lo que son las House Mallinckrodt para mí es integridad al colegio, una relación entre los alumnos y al mismo. y lo que sentí cuando fui elegido de Capitán General de Caridad fue... me sentí orgulloso y me dio felicidad. Hola, mi nombre es Abel Huisi y soy de Bindam. Mi rol es el de Vice Capitán General de todas las Houses. Y las Houses significan para mí la unión de todo el colegio, ya que tanto como las familias, los alumnos, profesores, directivos, las hermanas, etc. son partícipes de lo que se diga las Houses. Y haber sido elegido fue algo muy lindo, ya que primero, porque fui elegido por mis compañeros, y a su vez también fui elegido, tanto como a los otros chicos, por los directivos. Entonces, eso significa que nos eligieron como representantes del colegio, lo cual es algo muy importante para mí. Hola, soy Martina Caet, de aquí dirán, soy la Capitana General. Para mí House Mallinckrodt significa tantas cosas, por la gran cantidad de recuerdos que se me vienen a la cabeza, pero creo que hay una palabra que resume todo eso a la perfección, unión, nos une como la familia que somos, como esa gran comunidad que es el colegio, una segunda casa en donde el respeto, el compañerismo, la empatía, el amor, son pilares fundamentales. Es por eso que recibir esta gran noticia fue súper emocionante, sobre todo saber que tanto directivos como mis propios compañeros pensaron y confiaron en mí por ocupar este lugar, un lugar que sin dudas implica una gran responsabilidad, pero que estoy dispuesta a afrontar y espero hacerlo de la mejor manera posible. Gracias por ver el video. 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 Gracias.